Buenos días, todas las noches de su ADREN SV y aquí estamos en el siguiente capítulo de Mods of CS Bueno, a ver, he cambiado los cables estos porque aquí vamos a necesitar más energía He hecho otro Metalutic Infuser porque estoy convirtiendo hierro en steel ¿Vale? Bien, porque... porque sí, básicamente... esto, espérate, lo voy a poner aquí bastante más rápido Ahí estamos, efectivo y wonder, vale Y nada, estoy aquí haciendo steel porque vamos a empezar con el Railcraft Porque quiero hacer un pequeño sistemilla de vías para poder salir al exterior Sin necesidad de coger la rampa, porque es un poco coñazo Así que, pues eso, un poquito más rápido, pienso yo Con minecars y tal Así que, yo creo que mola más Porque al empezar con... vamos a... lo siguiente que haremos lo más seguro sea Lo que viene siendo Ya lo diré De botania Y lo de botania lo más seguro que lo hagamos en el exterior Porque... sí, me parece más... Mejor, me parece mejor Vale Aquí podemos meter más... Esto Vale, lo que he hecho ha sido Poner hoppers aquí con un huevo de coal Porque... Y lo he configurado De forma que... Que por arriba entre aquí Al pulpel ¿Vale? Y esto automáticamente lo expulsa a este lado Lo cual mola Vale Ya tenemos eso Lo que pasa que para las vías Vamos a necesitar Hostia, es que para las vías vamos a necesitar Creo 7, tío Creo A ver Sí, es que vamos a necesitar Creo 7, loco Me cago en Sí, no, porque no hay otra forma de hacerlo Efectivamente Vale Y para el Creo 7 Vamos a necesitar Un Cock Oven Y el Cock Oven El Cock Oven Yo me acuerdo que necesitabas un huevo de... De esto De Bricks A ver Tener tengo, pero... No sé yo si vamos a tener suficiente Esa es mi pregunta Esto lo vamos a dejar aquí Vale No sé yo Hombre, San... Yo creo que sí que vamos a tener, ¿no? Tenemos 17 cards de San, lo loco Vaya tela Y subiendo, ¿sabes? A ver Vale Teniendo eso, pues... Yo creo que el Cock Oven lo vamos a poner aquí En este rinconcillo Aquí uno Y lo más seguro que pongamos otro arriba Sí Qué putada, tío Es que además tardan un huevo En hacerse los putos Cock Oven Sí, no, es que lo vamos a necesitar Porque Es que hasta para el normal Para el normal... Bueno, para esto no Porque para esto realmente no Pero para lo otro sí No vamos a necesitar mucho de tal manera, pero... Pero bueno, a ver Coque Siete Ahí, coño Espérate Veinticinco Creo que me falta... Que me falta uno, tío ¿En serio? ¿Really? Creo que eran veintiséis Si no recuerdo mal, ¿no? A ver Coño ya Efectivamente Vale Pues nada Vamos a poner aquí esto Vale Esto es que tarda un huevo, tío Es que... Es que el Creosite, tío No, es Creosote Vale Es que no es en el Coco, eh Con todos los tipos de madera Pero bueno Sí, no Porque no se puede hacer No se puede hacer de otra forma No No se que mejor Si meter Si meter esto O bloques, tío Voy a meter bloques, nano Voy a meter bloques, ya Toma por saco Vale Esto va a tardar un huevo Vale Pues mientras lo que vamos a hacer Es ir haciendo cositas Del Rolling Machine Y todo eso A ver Rolling Machine Vamos a ver Vale Rolling Machine por aquí Vamos a ponerlo aquí arriba de mí mismo ¿En serio, tío? ¿No me coges esto? Requiere Minecraft Jules, tío No lo han cambiado aún Por cierto ¿Dónde está mi magnet? ¿Qué cojones? Está aquí Ah, pues sí que requiere esto, tío A ver Hombre, tengo aquí El Dynamo este Pero es que este Steam requiere Requiere agua Pero tenemos aquí Un generador de agua En serio No me No me No me No me lo Como una puta Me parió Me da a mí la sensación De que no va a ir No sé por qué No A ver Y si yo hago así A ver Este cable es el Del Mechanism Y es el Universal Y esto en teoría Conecta con todo Pero Va a ser que con esto No Me cago En todo lo cagable Vale A ver Pipe No Vamos a ver Vamos a hacernos Una Pipe de What? No tengo glass ¿Qué me estás contando? No tengo cristal Pero ¿Qué dices? Pero ¿Qué dices? Pero Es que en verdad Tardo menos Tardo menos Si tiro Coverstone A ver Que se acaba Aquí de todo Vale Vale A ver Bueno Pues parece que no Que no Va esto Que no Aún no está implementado Vamos a ver En la última versión Ya es Ya no Vamos a ver Los Minecraft Jules Ya no existen ¿Vale? El MJ Ya no existe Han pasado todos A RF ¿Vale? Al sistema Tercer Man Expansión Con lo cual Está bien Porque así No tendríamos Problemas como este Raycraft Creo que también Se ha pasado ya A la versión De RF Pero la versión Que tenemos en el modpack Es de Minecraft Jules Con lo cual Es un pincho en el ojo ¿Correcto? Correcto Vamos a poner Aquí los crafteos De De esto Porque Me tiene bastante A los huevos Vale Espérate Hopper Ah vale Sí Este va al hopper Correcto A ver A ver Guiar Vale Por lo menos Vamos a meter El de piedra Vale Y así Vamos a usar El de piedra Tío Ya está Este Para eso No Yo creo que no Tendremos problemas Es que no No hay más Vale Pues esto Lo vamos a poner Aquí en esta esquina No sé Vamos a hacerlo así Que vamos a hacerle No hay más misterio A ver Vale Sí, ¿verdad? Bueno No es la cosa más No es la cosa más rápida del mundo Porque más que nada Produce Un microjoules Pero vale Esto es una mierda Esto es una mierda Que el railcraft vaya Con Aún con microjoules Tío Es un Un asco macho Pero bueno Lo que hay No hay más Vale Ya tenemos eso ¿Esto qué? ¿Ha hecho algo ya? No Vale Vamos a ver Vamos a plan Vamos a hacer Sí, vamos a hacer la La Sí, sí, sí La carretera La carretera La carretera 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 Y para eso Ah 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 Espérate Quieto Que vamos a hacernos un ítem Que vamos a utilizar Que me ha venido a la mente Esto es lo que vamos a hacer Ay, que necesitamos un Tesseract ¿En serio necesitamos un Tesseract? Me matas Me matas Me matas Me matas Me matas Me matas Veintisiete veces La 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 Me matas 27 veces La, la, la 27 veces Vale El Reston Flux este Vamos a utilizar el que tenemos nosotros Vale, vamos a ver Bueno, veamos Vamos a necesitar Enderium, vale Enderium sacia con Pyro Y Enderium Blend A ver si sale así Ajá, vale, Pyro de este tenemos Me cago en Que a estas alturas Tenga problema Para hacer esto, tiene huevos Me cago en todo lo que se menea A ver Vamos a hacer un estaquetero Diez Un destaque entero, sabes, y hago diez Enderium 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 No Enderium Vale A ver Para hacer esto, vale Esto era así Vale, se hacían dos Y para hacer esto Pulverice de retonantal No tengo nada Sí Vale Eh Sini Sini Tin Y silver Vale Shiny Que creo que es Esto, exacto Shiny Tin Sil Muy rico todo, ¿no? O sea Bien Bien Me explota esto Deja de grabar automáticamente Muy rico Todo Vale Aquí hablando veinte minutos En fin Vamos a ver Resumen técnico Estoy Convirtiendo esto Me he traído Las enderpearls que teníamos ahí fuera Estoy aquí Haciéndome un huevo De resonant ender Para Aparte Me he hecho uno de estos Para ponérselo Aquí ¿Vale? Así tenemos los dos Correcto Y Y Y Y Esto Vamos a ver Ahí Perfecto Ok Y ahora Vamos a coger Cubos Como si no hubiera Un tomorrow Pim 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 Perfecto Todo Todo Para hacer Lo que vais a ver No te creas tú Que la que estoy liando Es pequeña Vale Vale Esto es Coalcoque Muy rico 4500 No está mal No está mal Porque con eso Ahora con una máquina Que vamos a hacer ahora En 0,3 Vale Tal, 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 tal ¿Qué estaba haciendo yo? Vale, sí Estoy, estoy, estoy A ver Céntrate 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 Que se te va la pinza Vale Vale, vale, vale Estamos aquí con el enderium Cachondo Vale Me falta El silver Perfecto Perfecto Y para el piro, tío Que, que, que era lo que me Que era lo que me faltaba, tío Ah, el coal dust Vale, pues ya no Vale Me encanta Tener materiales infinitos Está todo guapo eso Vale Ahora sí Eri Un Enderium 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 Joinc Vale 20 Bueno No está mal No está nada mal A ver Induction smelter Perfecto Ala A Leo A Leo Dios Que cosa más lenta Me cago en your father Joder, hermano A ver Tú tenías Un ugra de cachondo aquí, ¿verdad? Sí Y si te cojo y te hago así ¿Haces algo? No Yo lo veo igual, ¿verdad? Sí Eh Fuck Bueno No pasa nada Vale Ya tenemos esto, chicos Al lío A ver Eh 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 ¿Cómo se llamaba? Exchange 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 Sí Vale Yo creo que me voy a hacer este Vale De aquí Vale Vale Me falta El ojete Yo no tenía un bicho de estos Así Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Vale Vale Me faltaba Me faltaba un Tesseract Creo que era así Exacto Vale Primero el frame Vale Este lo vamos a meter aquí Hostia Hostia Que lento La virgen santa Por Dios Y la virgen del pompete Que cosa más lenta Coño Eres más lento Que el caballo del malo Caminando hacia atrás Vamos Vale A ver Tesseract 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 ¿Qué será lo que tiene el Tesseract? Tesseract Tesseract Vale Es que esto está todo guapo O sea, es que Está todo guapo Y punto Vamos Coño Hola Joder Exchange Se me ha quedado pillado el puto Vale Vale Eeeh 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 Hostia Capacito Capacito Si, 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 si Capacito No, no Oh my god Que ya tenemos esto Esto es la puta magia Ahora vais a ver por qué Ahora vais a ver por qué Vale, esto hemos dicho que estaba ya dándole al tema, ¿verdad? Vale, sí Vamos a hacernos Hostia, ¿cómo se llamaba? La máquina esta Carpenter Me cago en todo lo cagable Voy a tomar por culo Creo que era este Creo recordar Lo que pasa que Esto va a ser igual Igual que Esto va a ser igual Es que me lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Eeeh No sé yo No sé yo No sé yo A ver Es la No tengo Muy rico Eeeh Madera Vale Ahora Necesito Necesito Ah, sí que funciona Menos mal Menos mal Coño ¿Tú ya se has cargado? Yep Ja, 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 ja Esto es todo Vale 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 ¿Cuánto gasta por operación? Bueno No está mal No está mal No está mal No está nada mal Vale Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No está nada mal ¿De dónde coño roba yo Esto de aquí? Vale Vamos a hacer 8 6 Pues esto Esto es una putada Tío Bueno Esto es una putada ¿Por qué? Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer el tocho Y ya está Y como tenemos un Un oil por aquí Incluso No tengo yo aquí un Hostia, sí Ah, pues ya está No vamos a hacerlo aquí en plan Exagerado Ya está A ver Agua tenemos aquí Vale A ver Agua y tal Perfecto Y tenemos una level Pues ahora Ahora a ver Esto Ignora Vale Y ya está Voy a tomar por culo Vale Esto temáticamente Te lo Te lo Hace Tío Eso está muy guapo ¿Qué pasa esto, tío? No tenemos Buah, tío Madre mía, tío Está produciendo 6 Minecraft Jules Tío Y esto va Joder Vaya tela, ¿no? Bueno Algo es algo Pero joder A ver Eh ¿Cómo va? Ah Aquí ¿Esto se gasta? No Va Está por operación Mal A ver Vamos a hacer De momento 32 Vamos a necesitar Vamos a necesitar Más, tío Por lo menos Un stack Porque es que si no Sin un stack Poco hacemos Vale Vamos a ir preparando Esto que vaya haciendo Que vaya haciendo Ya está, tío Es lo único que podemos hacer Vale A mirar A ver La ruta Yo la ruta Creo que la voy a hacer Que la voy a hacer Por aquí O sea A ver Si no recuerdo mal Esto En la esquina ¿Verdad? Sí Y si lo hacemos Paralelo Es que por aquí No Lo vamos a hacer Por el otro lado Lo vamos a hacer Por el otro lado Sí Coño Hostias Me cago en todo lo cagable What Cojones Joder, tío En serio De verdad De verdad De verdad De verdad Esto es lo malo De tener Una Esta medio decente Que no puedes Cargártela Así Fácilmente Vale Pues este es el camino Y Lo vamos a hacer Tres de alto Vale Este es esto Esta es la pared Por aquí Giraremos Entonces voy a hacer aquí Así Así Demasiado No Así Hacia arriba ¿No? No ¿Por qué por aquí? A ver Madre mía Tengo esto por aquí Tío En serio Oh my god Madre del amor hermoso Madre mía Madre mía tío Tengo esto aquí Ni acordarme Pero ni acordarme Vale Pues nada Vamos a Por aquí recto Tiqui 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 Y vamos a parar a Las ovejas Vaya por Dios Bueno Esto habrá que moverlo un poco Aunque también puedo hacer aquí La estación De este cachito Sí Y quitar esto Esto de aquí no me gusta Sí Podemos hacerlo por aquí Vale A ver Esto se ha quedado bastante bien O es demasiado pequeño Demasiado pequeño Sí Demasiado pequeño Pero vamos Como mola tener Herramienta instantánea Tío Mira que está todo guapo Vale Vale Ahora lo que quiero es Esto va a ser un problema Bueno Va a ser un problema Sí Va a ser un problema Esta no He perdido la madera Creo He perdido la madera No No He perdido la madera Vale Me cago ir Es que No No me gusta a mí eso No 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 A ver Dejadme un segundillo Vale A ver Bueno ya tenemos esto Y este es el bloque que voy a utilizar Es con el chisel Es el stone brick normal Vale 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 Vamos a ver Voy a poner aquí Unas luces Es glowstone Vale No tiene mayor Misterio Este lado lo voy a tapar Vale No va a ser Vale Esto lo voy a tapar ahora Con 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 stone De esta Con esto Vale Pero yo lo que quiero ahora Es Seleccionar esto A ver ¿Cómo coño va esto? Solce block Stone bricks Ay En serio Tío No coge No me jodas A ver ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no cambia? No lo entiendo Espera A ver ¿Por qué no cambia? Debería de cambiar Tío ¿Por qué no cambia esto? A ver Espérate Dejame un segundo Voy a Voy a cargar esto Es que esto debería de actuar Como el Equal trade Tío Joder No No entiendo ¿Por qué no cargan? Bueno En verdad Espérate Si me voy a casa Coño Ahí se carga Tío Si tengo el Si tengo El WRL Efectivamente Y por qué no cargas Ahora mismo no tiene No tiene nada seleccionado No Si hago así Tengo seleccionado Stone bricks Vale Y si le doy aquí Ah Ahora sí No Qué raro Y el otro no No lo entiendo Bueno Este es un poquito más caro Vale Pero ya ves Es un poquito más de Enderium O sea No tiene mayor misterio Vale Qué cosa más rara Tío O sea No lo entiendo Pero vale Bueno Pues nada Vamos a ver Si funciona Con esto Pasa que No No lo Esto no lo coge Lo del este No El chisel No lo coge Vale 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 Pero por qué O sea No lo entiendo Tío Por qué No me cambias La piedra Tío Por qué No me la cambias No lo entiendo Es que no lo entiendo O sea No lo entiendo O sea Directamente no lo entiendo Vale Pues nada Lo haré en mano Ya tengo Por culo Vale Pues nada Voy a Nada Voy a hacer esto Tendré capítulo Capítulo Y conseguiré más Kerosite Y en el siguiente capítulo Haremos la salida esta Y nada Espero que os haya gustado Ya saben Me gusta favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós